pues bien amigos vamos a meternos de lleno en la información sean todos bienvenidos vamos a hablar un poco sobre Adrian Newey con todos estos rumores se va o se queda en Red Bull que si Ferrari ya le puso un cheque en blanco para acompañar a Hamilton la próxima temporada que si el día de hoy Toto Wolf ya comentó que le encantaría tenerlo en Mercedes también en futuras campañas pues caray a quién no le encantaría trabajar con Adrian y es que con todo este mitote porque es un auténtico mitote el de Christian Horner el de Helmut Marco el de los Verstappen que si se van que si se quedan que si Verstappen ahora resulta que se puede ir a Aston Martin que si Mercedes caray auténtica telenovela digna digna de Televisa dentro de todo este mitotazo pues vaya se involucrado a Adrian Newey una persona que siempre ha trabajado derecha una persona que siempre ha ido al frente en el cual se argumenta de diferentes medios que ya no estaría a gusto trabajando en Red Bull si es que Christian Horner se mantiene al cargo del equipo cosas que la verdad son pues no humo 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 que incluso Christian ya no estará como que lo quiere desligar un poquitín de su rol que tiene dentro del equipo de la máxima categoría no le haga caso absolutamente a esas noticias y es que se había por medio de un portavoce de Red Bull que todo eso es completamente falso y que Adrian Newey va a continuar en Red Bull no hay ningún cambio no pasa absolutamente nada y es que ojo mire Adrian acompañó al equipo en las dos primeras carreras tanto en Bahrein como en Arabia Saudita ya para la tercera carrera que es en Australia ya tiene ahí algo programado Adrian que no va a estar con el equipo entonces salieron todos los rumores y ya no va a estar porque Red Bull ya solamente quiere que trabaje en el proyecto del RB17 entonces ya lo está sacando un poquitín de todo lo que es el proyecto de Fórmula 1 no 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 el portavoz de Red Bull dice no pasa absolutamente nada Adrian se va a mantener dentro del equipo y sus funciones sus funciones ya con todo este proyecto de Fórmula 1 van a seguir igual ya para el gran premio de Japón va a regresar de nuevo a la pista y acompañando al equipo pero vaya caray yo creo que esa es una buena noticia para Red Bull porque a ver si Verstappen se va o se queda que se quiere ir yo siempre lo he dicho no Verstappen si es un gran piloto es un gran gran piloto el muchacho pero me parece que lo principal que tiene que hacer Red Bull es mantener a Adrian Newey así tal cual porque ya entonces si se le empieza a venir la noche imagínese se va Verstappen se va Adrian no pues caray se va Honda que ya está es un hecho que se va con Aston Martin a la temporada del 2026 llega Red Bull Power Trains con un motor pues prácticamente nuevo entonces si le van a batallar pero si se mantiene Adrian créanme que ese proyecto puede seguir adelante aunque se tenga una unidad de potencia nueva que ojo que también va a lastrar claro que va a lastrar pero ya con Adrian trabajando con el equipo pues puede ser diferente la situación eso no se puede permitir Red Bull que se vaya Adrian Newey ya a partir del 2026 pues vamos a ver cómo se desarrolla el equipo de Milton Keynes y ya con todo eso si Verstappen se va porque insisto ahora que Aston Martin no no pues caray todos los equipos quieren tener a Verstappen puede ser la situación de que vaya puede ser por Honda de que va a estar ahí que ya conocen a Verstappen Mercedes que también lo quiere pero todo de aquí en adelante van a ser completamente rumores en torno a Max Verstappen si se queda o se va del equipo Red Bull pero si es una buena noticia en el cual ya un portavoz de Red Bull dice no 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 todas esas sugerencias todo eso que se está manejando no tiene ninguna idea de ser así es que Adrian Newey se queda en Red Bull a lo que comentan fuentes internas directamente del equipo de Milton Keynes así es que pues bueno a seguir con el desarrollo del auto el RB20 que te está trabajando de una manera espectacular es un gran gran auto puede ganar todas las competencias de esta temporada pues caray con este ritmo mostrado hasta el momento no tengo la menor duda si señores no tengo la menor duda de que vaya a ganar todas las competencias que va a pasar porque también se ha manejado de que si Ferrari bueno Ferrari ya el día de ayer se argumentaba por medio de la Gaceta de los Sports que quiere ir por diferentes ingenieros de Red Bull pero en ese intento ya no se mencionó a Peter Wach que es la mano derecha precisamente de Adrian no tampoco se mencionó a Adrian quiere ir por otros ingenieros que están trabajando muy de cerca en el desarrollo del auto de esta temporada pero ya no se manejó estos dos elementos también el entendido de que Ferrari le tiró fuerte a Pierre Wach para que subiera con ellos a partir de la próxima temporada entonces todo parece indicar que Red Bull va por buen camino ya lo de Verstappen si se va a quedar o no se va a quedar pues ya eso ya lo estaremos visualizando en el transcurso de la temporada y con todos los mitotazos que se han armado así es que déjenme los comentarios usted qué opina al respecto sobre Adrian Newey que se mantiene y ojo porque también pasa mucho por cuestiones de lealtad Adrian obviamente lo comentó hace poco él es muy leal a Red Bull es el equipo que le ha dado prácticamente los argumentos para estas últimas temporadas volver a sacar autos ganadores aunque sabemos la trayectoria que tiene Adrian con diferentes equipos dentro de Fórmula 1 pero la lealtad no así como se dice que Verstappen es muy leal a Helmut Marko pues vaya Adrian Newey ha manifestado su lealtad con Red Bull así es que yo veo muy muy complicado que se vaya y va a seguir trabajando eso sí también con el proyecto del RB17 el Hypercar no y hablando de otro equipo precisamente lo lo argumentamos al inicio del video de Toto Wolf y Mercedes va por buen camino Mercedes en esta temporada cuando se llegaba a la pretemporada de Bahrein el auto dio buenas sensaciones si el W15 ya sabemos que el W13 el W14 es un auto que prácticamente así lo agarraron y pum a la basura tal cual era un auto inservible en todos los aspectos para esta temporada el W15 es un auto completamente nuevo y yo lo dije en las predicciones que hizo su servidor ojo eh me parece que Mercedes tiene mucho que trabajar en esta temporada recordemos que en algunas prácticas en la carrera inaugural en Bahrein en la segunda sesión Hamilton dominó y ah caray Hamilton viene fuerte le sacó medio segunda Verstappen en la segunda práctica entonces muchos aficionados de Mercedes se ilusionaron vámonos con calma vámonos con calma porque al día de hoy Mercedes nos está demostrando que es la cuarta fuerza que está por detrás obviamente de Red Bull de Ferrari y de McLaren tiene que mejorar mucho el equipo si tiene que mejorar mucho es un desarrollo que le va a costar un poquitín más a Mercedes porque es un auto completamente nuevo ustedes ven el auto del McLaren el MSL 38 cara es una continuación de la temporada pasada ven en la MR24 de Aston Martin es una continuación de la temporada pasada si ve el SF24 es una continuación de la temporada pasada pero ya nos vamos con el W15 pues es un auto completa pero completamente nuevo no niego que en el transcurso de la temporada lo vayan a mejorar claro que si lo pueden mejorar pero eso les va a costar un poquitín ya con la desventaja que puede tener lo vimos en estas dos primeras carreras tanto en Marín como en Arabia Saudita no no se va tan lejos en esta de Arabia caray vimos en la pelea que tuvo precisamente Hamilton contra Lando Norris ahí batallando los dos autos y vimos también a George Russell que de milagro en verdad de milagro pudo mantener la posición porque se le viene acercando muy fuerte Oliver Berman no así es que pues vaya en el ritmo no es lo suficiente no es lo que ellos quieren al momento pero si hay margen de mejora para el W15 y precisamente Toto Wolf pues se muestra optimista no con el auto al momento con el desarrollo que se puede tener ellos se pretenden en algún punto de la temporada pues estar peleando en la parte alta es un objetivo muy muy ambicioso lo que se plantea Toto Wolf pero bueno mire esas son las palabras del director de Mercedes solo tengo la sensación de que llegaremos a la cima es esto lo suficientemente bueno para vencer a Max Verstappen en un Red Bull no no es pero al menos situarnos en una posición de luchar por podios y estar allí estoy 100% seguro de que vamos a llegar allí es lo que comenta Toto Wolf está completamente seguro de que van a estar peleando contra la gente de Red Bull ojo eh porque hay que recordar que para el 2026 pues cambia prácticamente toda unidad de potencia los autos van a ser más pequeños más angostos vaya va a cambiar muchas cosas dentro de Fórmula 1 le va a alcanzar con este desarrollo a Mercedes para pelear la próxima temporada ya no hablo de esta eh la próxima temporada donde prácticamente ya todos los esfuerzos van a la temporada del 2026 yo lo veo complicado es por eso que repito yo puse a Mercedes al final de la temporada en la cuarta posición de constructores que igual y me equivoco eh pero ese híjole el beneficio no ese beneficio de la duda que le voy a dar obviamente porque es un equipo grande pero que con el desarrollo del auto porque es un monoplaza completamente nuevo es lo que me tiene todavía y medio dudoso con la gente de Mercedes cuarto lugar en el campeonato de constructores con 26 puntos pues dígame dígame usted no ahora vamos al gran premio de Australia qué tal se va a comportar el W15 pero bueno Toto Wolf se mantiene optimista con buenas sensaciones en el monoplaza déjeme aquí en los comentarios qué opina al respecto pero ojo eh porque si nos vamos en la actividad en pista pues caray el W15 no tiene el ritmo todavía que se necesita para estar peleando contra McLaren y estar peleando contra Ferrari ya no hablemos de Red Bull no se le olviden el suscribirse pero sobre todo apóyanos con un buen like que eso nos ayuda bastante su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención y con eso llegamos a la bandera de cuadros esto fue Racing Team hasta la próxima bye bye